Queda un poquito un sabor amargo, porque bueno, más allá de tener que reconocer a estos propietarios, el territorio que hemos ocupado toda la vida, y bueno, al ser parte del proceso y la mediación tuvimos que también ceder y poder llegar a este acuerdo donde esperemos vivir tranquilos, poder vivir en paz, poder seguir desarrollando nuestra vida en el territorio. Así que bueno, agradecido también a los integrantes de la Confederación, a la Defensa, que siempre estuvieron ahí apoyándonos, guiándonos, y a todas las familias del LOF. Y bueno, contento y a seguir la lucha. Todavía nos queda rever algunos temas más sobre el territorio que actualmente ocupamos. Así que bueno, vamos a seguir adelante.